Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Les voy a pedir que nos ayuden abriendo sus cámaras, por favor. Ya estamos listos para iniciar. Primeramente quiero agradecerles su participación, la presencia a este conversatorio virtual en torno al mes estatal contra la corrupción. Desde luego ustedes son factor importante para cada uno de los municipios, son clave en lo que se va desarrollando y las mejoras que se pueden tener en el combate a la corrupción desde cada uno de los ayuntamientos. Quiero agradecer a los integrantes de esta Comisión Anticorrupción, diputados y diputadas que nos acompañan. Gracias por su presencia. Esta comisión la informa la diputada Judith Rodríguez, el diputado Edgar Gasca, la diputada Reina Durán, el diputado Eduardo Martínez y su servidora, quien preside la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Pues bueno, platicarles que el objetivo de este conversatorio es escuchar los análisis y respuestas que, bueno, todos ustedes como contralores municipales en materia del combate a la corrupción han ido implementando o mejorando, detectando como transparencia y rendición de cuentas. Todos sabemos que celebramos el mes estatal contra la corrupción establecido en el 2017 por la decimoquinta legislatura del Congreso de Quintana Roo. Agradezco mucho a todos ustedes este acompañamiento y poder lograr esta vinculación a través de las plataformas digitales para que todos aquellos que nos ven a través de la página del Congreso puedan seguirnos y escuchar sus valiosas aportaciones. Ustedes son los principales, son el primer y más cercano contacto con los ciudadanos. Es por ello que quisimos tener este conversatorio con ustedes entre gobierno y ciudadanos. Ustedes son los principales, los más cercanos, ya que, pues bueno, en cada uno de los municipios se dan licencias, permisos para operar un negocio, permisos para construir una vivienda, para realizar alguna conexión, ya sea al agua potable, otras facultades y todo esto que, bueno, se convierte en una pieza central de un desarrollo económico y urbano, pero al mismo tiempo genera la oportunidad de que los funcionarios puedan cometer algún acto de discrecionalidad y se cometan irregularidades por actos de corrupción. De igual manera podemos entender como combate a la corrupción y a un buen gobierno, no podemos entender todo esto sin elementos fundamentales como la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello es que, como bien lo adelantamos en una ficha técnica que les compartimos en días anteriores, pues nos enfocamos a dos temas principales, el cómo debe abordarse el combate a la corrupción desde sus municipios y los municipios saber si cuentan con los medios, con las herramientas necesarias para la transparencia y la rendición de cuentas. Vamos a dar comienzo, quiero saludar y agradecer, ya está conectado el diputado Edgar Gasca, gracias diputado por estar presente, gracias diputada Judith. Saludos diputada, saludos a todos, muchas gracias. Muchas gracias, le agradezco a cada uno de mis compañeros también que ya están conectados. Pues bueno, vamos a dar inicio con el municipio de Benito Juárez. Tiene hasta cinco minutos y si nos ayuda activando sus cámaras, gracias. Buenos días, cerebro y agradezco de manera muy especial la invitación para participar en el marco estatal contra la corrupción en el estado de Quintana Roo. Agradezco de antemano a todos los diputados que están conectados vía remota, a todos mis homólogos contralores por este importante ejercicio del día de hoy. En el ayuntamiento de Benito Juárez hemos basado nuestras estrategias de transparencia y rendición de cuentas en el establecimiento de un gobierno abierto con procedimientos graduales y ordenados de apertura para incorporar la participación ciudadana. Se estableció en coordinación con la organización Ciudadanos por la Transparencia con el objetivo de alcanzar la co-creación un plan municipal anticorrupción entre el gobierno municipal y la sociedad civil con la anuencia del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia para la Cooperación Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. Ser el primer municipio en contar con un programa especial dentro del Sistema Nacional Anticorrupción no fue casuístico. Desde el inicio de la presente administración, el principal objetivo marcado por nuestra presidenta fue el combate frontal a la corrupción. Desde aquí les enviamos un cordial saludo de parte de nuestra presidenta municipal. Uno de los ejes del programa consiste en reducir los riesgos que representa en los puntos de contacto que lleva a cabo el gobierno con la ciudadanía, pues ahí es donde se emergen muchos actos de corrupción. El CPC realizó una serie de mesas de trabajo con metodología de gobierno abierto en la que, además de la participación del personal directivo y operativo del municipio, se convocó a representantes de organismos ciudadanos vinculados al comercio, a los colegios, cámaras, asociaciones, con el objeto de presentar todas las observaciones en la tramitología del proceso de la licencia de funcionamiento. La semana pasada, en el marco del programa internacional del combate a la corrupción, se presentó los resultados de la simplificación administrativa para la obtención y renovación de la licencia de funcionamiento de bajo riesgo. De 23 requisitos quedaron en 10. Contamos con un programa Cuentas Claras. Este programa municipal de acreditación se creó desde el inicio de la administración municipal, teniendo como premisa establecer criterios para dignificar las instalaciones de gobierno, mejorar la atención al público y la imagen institucional, incentivar la implementación de proyectos de innovación y promover la participación ciudadana entre las acciones de gobierno. Una característica muy importante es que se cuenta con un jurado calificador 100% conformado por representantes de la sociedad civil y el apoyo de alumnos del servicio social del Instituto Tecnológico de Cancún y la Universidad del Caribe. Con el sistema municipal verifica y califica, la Contraloría realiza registros y la acreditación permanente de cada uno de los inspectores de las diferentes direcciones, así como de los agentes de tránsito, para otorgar al ciudadano una herramienta en donde pueda corroborar e identificar. Mediante el escaneo con el código QR, el ciudadano puede validar el estado del agente de tránsito, inspectores, calificar su desempeño, además de poder denunciar directamente en caso de ser necesario, todo mediante la misma aplicación. También se implementó la cruzada por la honestidad y eficiencia de la dirección de tránsito municipal, con el objeto de dignificar a la corporación y reducir posibles actos de corrupción, dotándolos de capacitación, cambios en los protocolos y procedimientos, así como el equipamiento y las cámaras corporales. Me es muy grato también dar a conocer que somos el primer municipio del estado de Quintana Roo en implementar el presupuesto participativo, aprobado por el cabildo y decidido con la participación ciudadana sobre a qué obras se destinarán los recursos. La semana pasada se dieron los resultados de las obras ganadoras, siendo elegido el proyecto Seguridad Vial para Escuelas, recursos que serán aplicados a diferentes escuelas primarias y secundarias. Trascendiendo fronteras, el municipio de Benito Juárez participa el día de hoy con Abre Alcaldías, impulsado por la Fundación Ciudadanía Inteligente, una organización latinoamericana que lucha por la justicia social y la transformación de la democracia. Con el trabajo que se realiza en políticas públicas para beneficiar a los ciudadanos, se presentó el proyecto de regularización de la tierra donde se beneficia a las colonias punamaya de esta ciudad, sentando las bases de la regularización y municipalización para la prestación de los servicios. Otra vertiente de apertura a la ciudadanía accesible, transparente y de reducción a actos de corrupción, se han enfocado importantes esfuerzos para consolidar el gobierno digital. Recientemente hemos puesto en marcha ECUM, una plataforma digital mediante la cual los ciudadanos pueden interactuar con los servicios de gobierno municipal desde una computadora, tablet o teléfono móvil, tales como el pago de predial, licencias de funcionamiento, anuencias de protección civil, permiso de uso de suelo. ECUM es una herramienta de participación ciudadana y trabajo colaborativo, pues ofrece la oportunidad de recibir reportes ciudadanos sobre daños a los servicios públicos y así poder dar respuesta inmediata a través de las dependencias correspondientes. De manera directa, la Contraloría desarrolló dos sistemas informáticos fundamentales, el sistema de control de combustible de aplicación a todo el parque vehicular del municipio y el sistema de control de almacén con el fin de agilizar, facilitar el trabajo operativo y tener una herramienta más de combate a la corrupción, manteniendo apego a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en las áreas de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios. Con los convenios, mediante esta figura legal, se han consolidado estrategias importantes para el combate a la corrupción. La firma del convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIP, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es uno de ellos. Igualmente, se signó convenio con la Fiscalía Anticorrupción para la capacitación de todos los servidores públicos, dando excelentes resultados en la primera etapa, donde en la primera instancia participaron regidores, directores de área y la mayor parte del personal de la Contraloría Municipal. Se han recibido premios y reconocimientos a nivel nacional por prácticas exitosas e innovadoras en la gestión del municipio de Benito Juárez. Con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, esta Contraloría se ha fortalecido grandemente, ya que se han homologado los criterios y procedimientos del proceso de responsabilidades administrativas. Se han turnado 22 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativo del Estado de Quintana Roo por faltas graves de servidores públicos municipales. Se ha actualizado el Código de Éticas y Reglas de Integridad para los servidores públicos del municipio de Benito Juárez y nos ha permitido mejorar y fortalecernos en el desempeño de nuestras facultades y servir como referente para que el municipio de Benito Juárez sea galardonado en prácticas exitosas de programas implementados para el combate a la corrupción. Es de reconocer el trabajo de la Comisión Permanente de Contralores dirigida por el licenciado Rafael del Pozo del GAL, secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado, con quien trabajamos de la mano en programas de combate a la corrupción. Es cuanto, muchas gracias. Muchísimas gracias a la Contralora Reina Arceo Rosado. Gracias por esta presentación muy dinámica donde podemos conocer ampliamente de todas las acciones generadas por el municipio de Benito Juárez. Le voy a ceder el uso de la voz al siguiente municipio, al municipio de Cozumel, a la maestra Julisa Carreño González. Adelante. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, diputada, diputados, distinguidos integrantes de la legislatura del Estado. Pues antes que nada, muchísimas gracias, diputada Tepi, por la invitación a este foro. Muy agradecidos. En nombre de nuestro presidente, Pedro Óscar Joaquín del Voz, les agradezco muchísimo. Creo que estos foros son importantes para poder rendir cuentas y seguir trabajando en combate a la corrupción. Agradecería, por favor, si me pueden permitir compartir una presentación. Sí, adelante, Contralora. No hay ninguna restricción, me están comentando. ¿En qué parte puedo hacer esta? ¿Va a tener esta opción, por favor? No sé si ya se está viendo. Muchísimas gracias, diputada. Pues desde Cozumel hemos estado construyendo, ¿no? En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, la rendición de cuentas la concebimos como el deber que tienen todas las personas, servidoras públicas, informar, explicar y evidenciar a los y los ciudadanos sobre los resultados de la actuación y el destino de los recursos públicos. La corrupción hoy en día es señalada como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Es una de las cuestiones que más nos está dañando en este tiempo. Malgastar los recursos públicos aumenta la desigualdad económica y social, alimenta el descontento y la polarización política y disminuye la confianza en las instituciones. La corrupción perpetúa la desigualdad y la pobreza, afecta el bienestar y disminuye las oportunidades de participar equitativamente en la vida social, económica y política. En las leyes generales de transparencia, anticorrupción y de archivos, se concreta la estructura e integración, herramientas, sistemas que forman parte de ella y en general las obligaciones de las diferentes instancias que con su experiencia tienen el desafío de la creación e implementación de cada sistema. Las capacidades institucionales del orden local se ponen a prueba para cumplir estos objetivos, con lo cual se considera que debemos ser apoyados con suficiencia presupuestaria para poder estar al nivel de estas exigencias. A los municipios les aplica y les obligan leyes generales, de manera que resulta necesario estar atentos a sus necesidades institucionales para que dentro de los sistemas sea una ventana de oportunidad y no una amenaza en la concreción de los objetivos. Como órgano interno de control, estamos conscientes que la transparencia y rendición de cuentas son pilares esenciales que deben guiar todo ejercicio democrático en los gobiernos, materializando así el derecho a una buena administración. Las atribuciones de vigilancia, control y evaluación, auditoría en esta Contraloría se han reforzado con acciones concretas, como medir, supervisar, revisar el ingreso, gasto, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos, y que la gestión de las dependencias, nuestras unidades administrativas y entidad del municipio de Cozumel se apeguen a las disposiciones normativas aplicables. Contestando a las preguntas que nos comentaron, nos solicitaron, ¿cómo debe abordarse el combate a la corrupción desde los municipios? Consideramos que para lograr el cambio, una palabra clave es la coordinación entre las instituciones que forman parte de los consejos nacionales, estatales y locales de los sistemas de transparencia y anticorrupción. Trabajar en conjunto para establecer mecanismos de prevención. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo de cooperación internacional que está compuesto por 37 países. Uno de sus objetivos es coordinar sus políticas económicas y sociales. Están desarrollando un conjunto de herramientas prácticas para ayudar a los responsables políticos a alcanzar los principios en la recomendación sobre integridad pública. Considero que es un valor muy importante que debemos de tener todos como servidores públicos. La integridad pública se refiere a la alineación con el cumplimiento de los valores, principios y normas éticos para mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados en el sector público. Las acciones del gobierno tienen que ir más allá, involucrar a las personas, ciudadanos en general, sector privado. La integración no solo debe ser motivo de preocupación del gobierno nacional, sino que debe estar presente en todos los niveles, incluyendo a los municipios, donde los ciudadanos experimentan la integridad de primera mano. Una recomendación respecto a esto es que se debe de crear un sistema, cultura y rendición de cuentas que incluyan compromisos, responsabilidades, estrategias, normas ante la sociedad con liderazgo, meritocracia, formación, apertura, que incluya la participación, supervisión, sanción y gestión de riesgos como acciones fundamentales. ¿Son eficaces los medios y herramientas de transparencia y rendición de cuentas de los municipios para prevenir la corrupción? Bueno, pues actualmente estamos trabajando en crear estas herramientas. Esta es una gráfica que me pareció muy interesante, donde dice que la obligación que recaen los funcionarios públicos hacia la ciudadanía exige dar cumplimiento a su derecho de acceso a la información con respecto a la justificación y actos y decisiones, mediante algunos procesos de revisión administrativa, registro de documentos, establecer un marco normativo que pueda juzgar las violaciones o del abuso del poder y que tenga unos efectos que obligue que el poder no se ejerza de manera permanente y que sea transparente. Si bien es cierto que la rendición de cuentas se ha establecido como una obligación para todos aquellos que reciben, manejen, ejercen, resguardan recursos públicos, creemos que no solo el hecho de transparentar es una situación que es suficiente. La rendición de cuentas no puede pretender evitar la corrupción pública, pero sin embargo, planteando la participación de la sociedad, podemos ejercer nuestro derecho a que el Estado se dirija responsablemente en la custodia, administración y el buen ejercicio de los recursos públicos. Podríamos plantarnos que la honestidad del manejo de los recursos públicos es nuestra responsabilidad como parte de una sociedad y evitar la corrupción desde nuestras trincheras. Esta Contraloría Municipal estamos comprometidos con el objeto de ser un gobierno abierto y una administrativa con enfoque a resultados seguros, con el firme propósito de consolidar una gestión pública innovadora para contribuir al fortalecimiento del gobierno de nuestro municipio. Entre las acciones que se han establecido en esta Contraloría Municipal, en esta administración, ha sido la capacitación del personal. Firmamos también un convenio con la Fiscalía Anticorrupción, una capacitación importante desde niveles directivos, regidores, coordinadores, directores. También se establecieron las bases del Código de Ética y las reglas de integridad que no teníamos. Estamos trabajando con un código de conducta. Estamos participando en la Comisión Permanente de Contralores también. Nos subimos y nos sumamos a los esfuerzos que está haciendo la Contraloría del Estado con los programas de Vigila tu Obra, estableciendo comités de Contraloría Social y son acciones que están contribuyendo y estamos construyendo para dar una buena rendición de cuentas e ir combatiendo la corrupción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Contralora Colisa Carreño González. Gracias por esta participación. A continuación, le cedemos el uso de la voz a la Contralora Astrid González Buenfil, del municipio de Bacalar. No se le escucha para que abra su micrófono. Gracias. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Buenos días. Mire, yo soy la Contralora Astrid González, del municipio de Bacalar. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a este foro, ¿no? Toda vez de que, escuchando las vivencias de otros municipios, podemos ampliar nuestros conocimientos como Contraloría. Aquí en el municipio de Bacalar llevamos diferentes acciones para fortalecer el combate a la corrupción. En la Contraloría en especial, hemos igual, al igual que en el municipio de Cozumel, hemos implementado el código de ética que llevamos a cabo y tenemos reuniones periódicas con los, con las diferentes direcciones del municipio para que les demos a conocer a todo el personal sobre este código y hagamos efectiva su realización. Al igual, actualmente estamos colaborando con el, con la Contraloría del Estado y estamos en la Comisión de Contralores. Igual llevamos los comités de Contraloría Social. Damos atención a las quejas y denuncias de la ciudadanía. atendemos las quejas y las denuncias y pensamos de que la principal forma de evitar y de erradicar la corrupción es desde nuestro interior. ¿Cómo hacerlo? Llevar periódicamente acciones contra los servidores, o sea, acciones para que los servidores públicos puedan ejercer de manera transparente su actuar. Pues es la, son las acciones que nosotros como Contraloría Municipal de Bacalarso llevamos a cabo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias Contralora. Tuve un problema con mi internet. A ver, creo que ya regresé. Aquí estoy. Aquí estoy. Muchas gracias Contralora Astrid González Buenfil de Municipio de Bacalarso. Gracias. Y a continuación escuchamos al Contralor, Eric Florencio León Chan, del Municipio de Isla Mujeres. Adelante. Buenos días. Agradezco la oportunidad de participar en este importante conversatorio. Isla Mujeres es un municipio relativamente pequeño de una población más o menos de 20.000 personas distribuidas en zona insular y la zona continental. Sin embargo, es muy importante poner énfasis en todo lo que tenga que ver con el combate a la corrupción, tomando en cuenta como municipio hemos implementado la distribución de buzones físicos y buzones virtuales, buzones en partes estratégicas, de manera que la gente pueda tener la fácil interacción con nosotros como Contraloría. Estos buzones fueron ubicados en zonas de mayor afluencia de personas para que exista esa facilidad de los ciudadanos de expresar sus quejas e incluso si existe alguna alguna demanda, una queja que necesiten por medio del anonimato también que existe ese derecho. Se ha creado una página oficial para quejas y denuncias, aprovechando las plataformas que utilizamos hoy en día. De igual manera, estamos en los programas de Vigila tu obra. Vigila tu obra y otros programas que estamos en coordinación con la Contraloría del Estado. En lo que respecta a los temas de transparencia, tenemos un avance del 50-60% en lo que se refiere a los trabajos de Plataforma Nacional de Transparencia. Tenemos la transparencia proactiva y tenemos contemplado terminar de realizar los avisos de privacidad, coordinación, en coordinación con todas las unidades administrativas del Ayuntamiento para el desempeño óptimo de las mismas. De igual manera, se anda participando en conferencias y cursos virtuales impartidos por el ITAICRO, los cuales fueron en relación a los temas de reserva de información y prueba de daño. Transparencia en el marco de la pandemia COVID-19. Por otra parte, hasta el día de hoy se han atendido un total de 207 solicitudes de información registradas en este 2020, además de participar en la estrategia de transparencia proactiva y la rendición de cuentas de la gestión financiera en la pandemia por COVID-19 impulsada por el sistema anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Para terminar mi intervención, quiero agradecer de nuevo la oportunidad de participar en este conversatorio, ya que vendrá a darnos mejores herramientas para transparentar día a día la actuación de los servidores públicos y seguro estoy que reducirá de una mejor, redundará en una mejor rendición de cuentas. Muchas gracias. Contralor, muchas gracias, Contralor León Chan, por su participación. Me voy al municipio de José María Morelos con el Contralor Jaime Flota Hernández. Muy buen día, adelante. Sí, pues muy buenos días a todos ustedes. Les agradezco la invitación a esta importante actividad. Muchas gracias a los diputados por considerar este tipo de reuniones un medio en el cual podemos externar lo que pasa en nuestros municipios y también lo que acontece en el ámbito estatal. Desde el principio de la administración, una de las preocupaciones más grandes de nuestra presidenta municipal era estar al corriente con nuestras obligaciones legales con respecto a la transparencia y rendición de cuentas. Nos dimos a la tarea en ese momento de revisar el estado que guardaba el nivel de transparencia de nuestro municipio y nos dimos cuenta que en la calificación que tenía obtenida el municipio de José María Morelos con respecto a lo que es el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia estaba en una calificación demasiado baja. Esto nos obligó entonces a diseñar distintas estrategias y metodologías para que las distintas áreas encargadas de proporcionar esta información tan importante para el municipio, para la población, porque en ella llega a conocer las acciones de todo lo que es el acontecer, ¿verdad? Del acontecer de los programas de trabajo, tanto de bienestar social como de obra pública, pues que estuvieran al alcance de los ciudadanos como marca la ley. Desde ese momento entonces se dio a la tarea en los distintos ámbitos, desde la presidencia municipal hasta las áreas más relevantes y las menos relevantes, por así decirlo, pero no menos importantes, darse a la tarea de componer esta situación. Y ahora, para resumir, con mucha responsabilidad hemos obtenido un resultado que nos proporciona el IDAID. Tenemos una calificación en transparencia del 90%. El 90% para nosotros implica pues haber logrado un compromiso muy grande en este aspecto, ya que creo que estamos considerados entre los tres primeros municipios que han cumplido en su cabalidad con este nivel de calificación y nos obliga entonces a redoblar esfuerzos para que podamos entonces también mantener este estándar y cumplir no solo con la ley, sino también obligarnos también a cumplir con los compromisos contraídos para el bienestar de nuestra comunidad. Ustedes saben que la zona maya, de la cual nuestro municipio forma parte, pues la necesidad es siempre muy obvia, ¿verdad?, en distintos aspectos. Y que nuestros municipios, en particular el municipio de Morelos, pues depende exclusivamente de la participación que recibe del gobierno federal, estatal. Y eso también pues va a obligar entonces a nuestras autoridades, a nosotros mismos, de ser muy vigilantes de que estos dineros presupuestados en su ley de ingresos, egresos, se cumplan de acuerdo a la ley, beneficiando los programas más urgentes para lograr abatir nuestro rezago social. Es así entonces que con esta premisa de trabajo, pues hemos avanzado bastante en esta situación de la transparencia. No estamos todavía conformes, porque también encontramos que todavía en el municipio de Morelos, todavía necesitamos ser todavía un poco más amplios en este sentido, para que la comunidad en sí tenga la confianza que necesitamos con las autoridades, ¿verdad? que nuestro pueblo por el cual fuimos nosotros en la elección, pues fuimos seleccionados, pues cumplamos entonces con todas las promesas que les hicimos de campaña, pero más que promesas, necesidades que son urgentes de remediar. También, este, para nosotros es muy importante el programa de obra pública, ya que el programa de obra pública, independientemente de que viene etiquetado para lo que es, pues implica para nosotros un apoyo muy grande, para, pues, resarcir y abatir el rezago social. En 2020 tenemos 74 obras, y de las obras, en cada una de ellas, como marca la ley, hay un comité de obras presidido por elementos de la comunidad. Esto también le da certeza a este programa, a las inversiones que se hacen para las rehabilitaciones y pavimentaciones, para la construcción de casitas, para la construcción de baños, para la implementación de techos, pisos, fogones, y en la urbanización, pues, también lo que es la urbanización de nuestra cabecera municipal en luz eléctrica. Pues, he escuchado con mucha atención los conceptos que nos dicen con respecto a la corrupción, coincido con ellos, la corrupción es una de las principales preocupaciones de los gobiernos, a nivel mundial, a nivel nacional, estatal, y también de nosotros a nivel municipal. También se dice que, pues, en la sociedad también existe el problema de la corrupción, pero también sé, y estoy seguro que también en esa sociedad existe la solución de los problemas. Entonces, como responsabilidad de la Contraloría y como responsabilidad de esta administración, pues, seguiremos pendientes ejecutando los programas necesarios para que podamos estar, pues, a la vanguardia o, cuando menos, tener una buena calificación en lo que es transparencia, en lo que implica también la rendición de cuentas en tiempo y forma. Pues, es cuanto, muchas gracias, y aquí estoy pendiente para servirles. Muchas gracias, Contralor. Jaime Flota Hernández. Gracias por participar en este espacio tan importante en materia del combate a la corrupción. A continuación, vamos con el Contralor Omar Alpuche Leal, del municipio de Puerto Morelos. No se le escucha, creo que tiene apagado su micrófono. Si nos hace el favor de abrirlo, gracias. 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 ¿Sabe qué? Este, Contralor, que no le escuchamos. Contralor, no le escuchamos. Yo sé que estas fallas técnicas todo el tiempo, pero no le escuchamos. No sé si tiene activado su micrófono. Está activado. O probablemente sea el micrófono de su compu. Porque no se le escucha nada. Ya se ve que ya lo activó, pero no se escucha nada. Bueno, si puede solucionarlo y regresamos con usted, nos vamos a ir con otro municipio. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el licenciado, el Contralor Jorge Jiménez Flores, de Solidaridad. Adelante. Hola, muy buenos días. Gracias por esta actividad tan interesante. Este conversatorio, diputada, amigos, Contralores. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros estamos como, debe abordarse el combate a la corrupción desde los municipios. En eso estamos, ¿no? Porque llegué un poquito tarde. ¿Correcto? Sí. Bien. Dentro del Sistema Nacional de Corrupción, este es el espacio de coordinación entre las autoridades, donde todos los órdenes del gobierno en la prevención, detención y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Al igual que se homologa a todos en el país la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la base fundamental para la determinación de sanciones de aquellas fallas. Todo lo anteriormente que hago referencia es un avance federal que nos ayuda al combate a la corrupción, que es un problema que se ha convertido en prioridad de los gobiernos, ¿no? La controlidad social es otra parte que se ha instrumentado aquí. La cultura de la denuncia, la transparencia en el manejo de los recursos, obviamente homologado al Sistema Nacional de Corrupción. Todo este ámbito, de manera federal al cual estamos homologados, la verticalidad del Sistema Nacional de Corrupción del Estado, también se cuenta con el sistema de corrupción, teniendo como un eje la participación ciudadana, es decir, nosotros, los gobiernos, necesitamos de que de la denuncia se haga, se haga, se haga, se haga, se denuncie y la transparencia en el manejo, ¿no? Otra de las estrategias que se ha llevado a cabo es la realización de las auditorías y de la revisión del gasto, de las revisiones del gasto, evaluarlos, el desempeño de investigar las faltas administrativas y las sanciones de las mismas. Sanciones ejemplares que se han interpuesto. La coordinación con los órganos del Poder Legislativo, como es la Auditoría Superior del Estado, y los órganos estatales, como es la Secretaría, ¿no? A través del IDAIP también, que son la transparencia de los recursos que se manejan. Con estas estrategias y, sobre todo, con la cultura de la denuncia de los ciudadanos y del buen manejo de los recursos y funcionar de la mano con las autoridades federales y estatales, vamos a ir solucionando esta parte de la corrupción que nos daña a todos. En el municipio de Solidaridad, por ejemplo, hemos tenido... Estos son los medios que hemos utilizado para el combate a la corrupción. Hemos tenido la implementación de la Contraloría Social, que es la parte fundamental. Hoy, precisamente, tuvimos nuestro último comité de Contraloría Social, en donde los ciudadanos rinden su informe de cómo va el avance de obras y qué es lo que falta en las obras que están llevando a cabo acá en nuestro municipio. Por mi parte, es mi primera parte de intervención. Si tienen alguna duda, estoy aquí a la orden. Muchas gracias, Contralor, mejor conocido como Tony. Gracias por tu participación. Gracias. Y, pues, bueno, quisiera cederle el uso de la voz. Si está ahí el Contralor Víctor Velázquez, del municipio de Tulum. Buenas tardes, diputada. ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, sí, sí. Buenas tardes. ¿Habrá la licenciada de Dolores del jurídico de la Contraloría? Bueno. ¿Me escuchan? Sí, sí, claro, adelante. El Contralor no va a poder estar en el foro porque está en una comisión que le encargó el presidente, pero igual le voy a dar una reseña de todos los trabajos que se ha hecho también aquí en la Contraloría. Adelante, por favor. Este, pues, como veo escuchando, vengo escuchando lo que dicen los municipios, los Contralores, de igual manera que ya se firmó el acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Se ha llevado en capacitación con los servidores públicos. También estamos en la Comisión Permanente de Contralores. Hemos estado trabajando con la Comisión Permanente. Ya tenemos nuestro código de ética y reglas de integridad. También manejamos nuestras contralorías sociales. En nuestra página del ayuntamiento tenemos la difusión de la página de TACPOL de las quejas y denuncias. Y en el tema de transparencia, hemos participado en los cursos donde se nos han invitado para... Los cursos que se nos han invitado. Y pues es cuando, diputada, por lo que tengo aquí. Muchas gracias. Un saludo, por favor, al Contralor. Sé que nos mandó un mensaje que de última hora tuvo un imprevisto. Muchas gracias a Tulum. Claro que sí. Pues bueno, si alguien más quisiera hacer uso de la voz, por favor, adelante. Sí, adelante, diputado Edgar. Muchas gracias, diputada presidenta. Pues bueno, con el gusto de poder saludar a todos los contralores del Estado. Un fuerte abrazo desde aquí, en la ciudad de Chetumal. Pues bueno, hablar de corrupción, hablar de todo el trabajo que nos toca, y digo como equipo, al final de cuentas, todos los municipales, y por supuesto desde aquí, dentro del Congreso del Estado. Creo que es hablar de mucho trabajo de lo que nos toca, la gente espera mucho de nosotros, al final de cuentas, el ser un contralor municipal, el llevar esta responsabilidad, es sumamente importante en cada uno de los municipios, sobre todo porque Quintana Roo es un estado próspero, es un estado que va creciendo, y obviamente las responsabilidades nos toca ser cuidadas por todos. Así que agradecerte mucho, diputada Tepi, con el gusto de poder participar contigo, y bueno, un fuerte abrazo para todos, en especial para mi paisano Erick León. Gracias por estar tan al pendiente de los trabajos de esta comisión, como siempre, y gracias por tu presencia. Pues bueno, quiero, antes de terminar, sí quiero reconocer también al diputado Wilber Alberto Batum, que ayudó a hacer también este evento, no nos puede acompañar porque se encuentra en la Comisión de Hacienda en este momento, que están sesionando, pero agradezco también para poder lograr la vinculación con todos ustedes. Muchas gracias, sabemos que el tema de transparencia va hacia adelante, es un asunto muy importante para el gobierno mexicano, para Quintana Roo y para cada uno de los municipios, ustedes son pieza clave, fundamental en esto. El año pasado pudimos hacer, en esta época, un conversatorio en las instalaciones del Congreso con el Contralor del Pozo, el Contralor del Estado, pero eran otros momentos, y hoy es a través de las plataformas digitales, que lo cual nos permite llegar a muchos ciudadanos también, y qué bueno que podamos implementarlas, usarlas, y que no paremos estos trabajos. Muchísimas gracias a todos por este espacio, por este tiempo, y por haber hecho tan enriquecedor este foro tan importante, en celebrando este mes en combate a la corrupción. Y me despido con una frase que es del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública. Por ello es que nosotros debemos de seguir trabajando desde la trinchera en donde nos encontremos, y que sigamos sumando esfuerzos. Muchísimas gracias a todos. Muy buen día.